Gracias. 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 Nueve. Total 12. 12 total. Ramón Pelayo, en la primera tirada, 12. ¡Se ha corregido! ¡Cuatro! ¡Cuatro! . ¡Aguanta! . . . . ¡Suscríbete al canal! 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 4 de tiro ¡Gracias! 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 Ramón Pelayo, 17 En la tercera tirada, 46 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 46 En la tercera tirada, 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 47 En la tercera, 46 En la tercera tirada, 47 46 47 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 48 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 49 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 50 50 50 50 49 50 50 50 50 50 50 49 49 50 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 49 50 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 60 50 50 50 50 50 50 50 60 50 50 50 50 60 50 50 50 50 50 50 60 50 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 60 400 50 50 50 50 50 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nueve! ¡Doce! ¡Gracias! 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 ¡No lo va a mí! ¡Diequiseis! En la tercera tirada hasta el cuento y tres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seis! ¡Vinueve! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias. Vistos locales en la primera temporada contra. Cinco de tiro. Siete. Nueve. Nueve. Cinco de tiro. Cinco de tiro. Nueve. Doce. Trece. Vistos locales, trece. En la segunda tirada, veinticuatro. Nueve. Más ocho. Trece. La primera que tiene. La siguiente. Viene la cuarta. Y se quedó. Quinta. Cuenta. Two. Doce. Títuloن. Dembra. Título. Jesús Salmón 15, en la segunda tirada 27. ¡Gracias! 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 Jesús Salmón 17, en la tercera tirada 44. ¡Gracias! 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 13... Víctor Morcález, 16. Arrayada, 60. Arrayada, 60. Arrayada, 60. Arrayada, 60. Arrayada, 60. Gracias. Cinco. Tres. Siete totales. Víctor González, siete. En la quinta tirada, sesenta y siete. Tres. 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 Jesús Salmón 17 La quinta tirada 74 Dos Cuatro 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 ¡Gracias! 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 Víctor González, 18. En la sexta tirada, 85. ¡Gracias! ¡Gracias! Tres... Tres... ¡Tres dasderos! ¡Gracias! ¡Hablarnos! ¡Gracias! 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 ¡Siete! 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 Jesús Salmón, trece. Y la sextima tirada, ciento dos. ¡Siete! 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 ¡Siete tiros! ¡Yééé! ¡Siete tiros! ¡Siete tiros! ¡Vince! ¡Siete tiros! Jesús Salmón 15 totaliza en este concurso 117 sumado para el 137 el concurso anterior hace un total de 254 por lo tanto jugará la final José Manuel Abid con 256 y Jesús Salmón con 254 recordad que estamos emocionados que la final es a zorro libre a tres chicos hechos de 14 a 20 metros con cierre de 20 ¡Gracias! 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 ¡No te muevas! ¡Desde ahí, hombre! ¡Desde ahí! ¡Tira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uno! ¡Dos! ¡Gracias! 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 ¡Cinco de tiro! ¡Gracias! ¡Gracias! los premios de la televisión no... ¡Jetes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cinco de la OU mañana! ¡Ahora no tengo justo eso! ¡Cinco de la OU mañana! ¡Gracias! No, no, David Portal, 16. Gana, 22. ¡Suscríbete! 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 ¡Transibilidad! 16 metros. Al tiro Jesús Álvaro. Tiro 16 metros. Raya alta al pulgar en el bloque Valerio. Dos. 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 Seis de tiro. Diez. Trece. 16, 16 total. No lo también, total 16. Tres. 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 Con la queda, límite de tiro. Límite. ¡Veintitrés total! Jesús Arnón total, veintitrés. Ganan veintiséis. ¡Uno! ¡Tres! ¡Veintitrés! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡No lo va a ir por parte! ¡No lo va a ir por parte! ¡No lo va a ir por parte! ¡Veite ve! ¡Al tiro no lo va a ir! ¡Tiro veinte ve! ¡Vaya hasta la mano y el bloque vale bien! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Fueron? ¡Dieses veces más! ¡Dieses veces más! ¡Suscríbete! ¡Dieses veces más! ¡Dieses veces más! Al tiro Jesús Ando, tiro el 16, rayas alturas en enfoque valería. Aplausos, tiro el 16, rayas alturas en enfoque valería. Aplausos, tiro el 16, rayas alturas en enfoque valería. Aplausos, tiro el 16, rayas alturas en enfoque valería. ¡Suscríbete! Gracias. 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 Gracias.